Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Kaisa, por fin lo traigo, sí chicos, por fin, me lo habéis pedido muchísimo, pero yo que sé, la pereza me puede, además he estado ahí un poquillo ocupado, pero bueno, ya estoy, voy a traeros aquí a Kaisa, vamos a ver qué tal sus habilidades y sus comandos, tiene un colazo de la hostia, por lo que veo, si va a ser que sí. Y bueno chicos, vamos a empezar con el primer comando. Sale una ranita, está preciosa. Joder, que fea. Vamos a repetir el comando. Prefería la primera ratita, ratita que vieja rana, sinceramente. Vamos con el segundo comando. Ratita digo, anda que también. Vamos a repetirla. Ahí está, el casquito ese que le sale, creo que es el casco que sale al tirar la E, creo. Pero bueno, luego os la muestro. Vamos a ir con el baile. Me encanta. Vamos a ir, qué ritmo, por favor. Vamos, vamos. Vamos a ir ahora con la risa. Vamos a repetirla. Vamos a ir ahora con el baqueo. Tiene unas alas. Son alas, ¿no? Vamos a ir ahora con la muerte. Vamos. Y ahora vamos a ir con los básicos y las habilidades, que es algo que es lo que queréis ver todo el mundo. Vamos a ir primero con los básicos. Es un tirador, ¿vale? Está bastante guay. Estos son los básicos, ¿vale? Vamos a leer las habilidades. Vamos a empezar por la pasiva. Uy. Segunda piel, heridas corrosivas. Los ataques básicos de Kaisa acumulan plasma. Durante 4 segundos se inflingen 12 más 9 por acumulación de daño mágico adicional. Los ataques de Kaisa hacen que el plasma explote a las 4 acumulaciones. Lo que inflige daño adicional equivalente al 20% de la vida que le falta al objetivo. Máximo 400 contra monstruos. Los efectos de movilización de los aliados sobre campeones también añaden una acumulación de plasma. Y luego está arma viviente. La piel de Kaisa se adapta a sus preferencias y evoluciona a sus habilidades según las estadísticas permanentes de los objetos y del nivel del campeón. Vale, sobre lo de armas vivientes os comento un poco así por encima. Por ejemplo, en la Q, ¿veis ahí abajo que pone armas vivientes 100 de daño de ataque adicional y pone actual 17? Os comento, aquí va con poder de habilidad y aquí con velocidad de ataque. Porque cuando pasas los 100 puntos de daño de ataque consigues la evolución de la Q, ¿vale? Que es eso que veis ahí que pone lluvia de Ikatia dispara 12 proyectiles. En vez de disparar 6, dispara 12. Es como una mejora, ¿vale? Pues esto es cuando llegas a los 100 puntos de poder de habilidad y esto es cuando llegas al 100% de velocidad de ataque, ¿vale? Puedes evolucionar la habilidad. Y bueno, deciros que vamos a hablar de la pasiva, que estábamos en ello. Deis un básico y acumuláis esto, ¿vale? Una mierda de estas de plasma. Deis dos, bueno, a ver, dos, tres, cuatro y entonces ya al quinto dais el golpe este, ¿vale? Tocho. Y luego ya, pues mira, si distante ya está. No tiene CD, ¿vale? Así que mira, si dais, dais el golpetazo y ahora vuelve a acumular ya desde el principio. Yo creí que tendría algún tipo de CD o algo así y parece ser que no. Y bueno, vamos a leer la Q. Que ahí se libera a 6 proyectiles que se reparten entre los enemigos cercanos. Cada proyectil inflige 150 de daño físico. Luego el peso adicional es sobre un campeón o monstruo, infligen un 30% de daño, máximo 275. Luego pone lo que os he dicho, arma viviente, 12 de daño de ataque adicional, actual 17. Y luego la mejora, que es Lluvia y Katia, dispara 12 proyectiles, que ahora os lo mostraré. Después de enseñaros todas las habilidades, os enseñaréis la Q con todo, con el AD, la W con el AP y esas mierdas. Los súbitos que estén por debajo del 35% de vida reciben un 200% de daño. Esto está bastante bien, porque si estás en una oleada de minions, tú debilitas a todos y luego tiras la Q y matas a todos de una. Así que yo creo que para limpiar está bastante bien este personaje, para pulsear rápidamente y limpiar rápidamente oleadas. Y bueno, vamos a enseñar la Q. Esto es solo con un objetivo, ¿vale? Le das a la Q. Bueno, vamos a quitar el CD. Ahí, mejor. La Q. Vale, está bastante bien. Y ahora vamos a mostraros con dos enemigos. Ahí está. Ya cuando se reparten, vale, los proyectiles. Lo que sí que no sé es si hay tres. Se reparten entre los tres, ¿no? Vale, sí. Pues eso. No está nada mal, la verdad. A mí me gusta, ¿eh? Vamos a ir ahora con la W. Lo siento. Buscador del vacío. Caixa lanza una explosión de vacío que otorga visión verdadera del primer enemigo al que golpea. Inflinge 120 de daño a México y aplica dos acumulaciones de plasma. Y luego ya la mejor arma viviente. 100 de poder de habilidad, actual 0. Y la evolución hace que... Buscador del vacío aplica tres acumulaciones en vez de dos. Y devuelve un 50% de enfriamiento al golpear a campeones. Esto está bastante bien. Vamos. Lo único es yendo a P. Y yo este personaje me da a mí que lo voy a usar más AD que otra cosa. Vale, a ver. A ver si pierdo la visión de este. Espera, tío. Ah, vale, que es por la torre. Ya decía yo. Digo, qué cojones. Vamos a tirar la W a este. Que no le vemos. Y ahora... Y ahora sí. Está bastante bien, además. Mira, aplica dos mierdas estas de plasma. Y mirad el alcance que tiene. Es bestial, pero bestial. Vamos a seguirlo. Tiene esta velocidad. Y tarda esto en tirarlo. Tampoco tarda mucho, ¿vale? Está bastante bien, pasa. Ahora. Está bastante bien. Tarda poco en tirarse, así que... Vale, vamos a ir ahora con la E. Supercarga a Kaisa. Pasa 1,15 segundos supercargando su energía del vacío. Obtiene un 78% de velocidad de movimiento durante la carga. Y un 80% de velocidad de ataque durante 15 segundos cuando la carga termina. Luego está lo de arma viviente. 100% de velocidad de ataque. Actual 30%. Y lo que hace la evolución es supercarga otorga invisibilidad durante 0,5 segundos. Esto está bastante, bastante bien. Luego, bueno. Los ataques básicos reducen enfriamente el supercarga en 0,5 segundos. El tiempo del lanzamiento de supercarga y la velocidad de movimiento mejoran con la velocidad de ataque. Así que, más que desde luego, tanto el AD como la velocidad de ataque es importantísimo con este campeón. Vamos a activarla, ¿eh? Tarda esto. Y lo bueno es que tarda lo suyo, pero se puede seguir moviendo. Así que... Además corre más cuando se mueve. Y ahora tiene más velocidad de ataque. Está bastante bien, ¿no? Es que se pone como una armadura, ¿no? Sí, se pone como una armadura. Está guapa. Vale. Luego os muestro la skin también. Os traeré un vídeo sobre la skin. Y pues eso. Está bastante bien la E. Y bueno, vamos a ir con la ulti. Instinto asesino. Caixa aparece cerca de un campeón enemigo afectado por plasma y obtiene un escudo que absorbe 125 de daño durante 3 segundos. ¿Ves? La ulti no se puede activar, ¿vale? No se puede activar si ellos no tienen el plasma. Pero si tienen plasma, mira, vamos a probarlo con W para que lo veáis. Tiramos así. Ahora se ve. Y tenemos la ulti. Y nos ponemos, ¿vale? Al lado suyo. Y encima conseguimos un escudo. Vamos a... Vas a hacer una cosa. ¿Dentro de este círculo te puedes poner donde quieras? No. No, solo detrás del objetivo, ¿no? Ah, pues no. Mira, te puedes poner donde quieras. Vale, 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 vale. Es algo que no sabía. Tú das y sale el círculo este y tú te posicionas pues donde te salga mejor. Ahí. Está bastante bien la ulti, la verdad. Eso sí, hay que tener mucho cuidado a la hora de usar la ulti. No va a ser que te metas, o sea, justo en mitad de la teamfight y te revienten el orto. Así que hay que tener mucho cuidado. Lo bueno es que sales con un escudito. Eso está bastante bien. Y por cierto, algo de lo que me di cuenta antes es podéis... La Q, tú la tiras, ¿vale? Y salen los cohetes. Lo bueno es que si tiras la Q y haces flash, siguen apareciendo los cohetes, ¿vale? Pues siguen apareciendo aunque hagas flash. Eso se nota sobre todo con la evolución de la Q, que os la enseñaré ahora. Vale, aquí tenemos... Cuando... ¿Ves? Actual 257. Hemos pasado los puntos de ataque que nos piden para evolucionar la Q. Al igual que la velocidad de ataque, ¿vale? Yuvia y Kati evolucionada. Yuvia y Kati dispara proyectiles adicionales. En vez de 6, 12 eran. Así se sube. Y ahora ya se tiene, ¿vale? Y como tenemos la velocidad de ataque, también podemos mejorar la E. Supercarga evolucionada. Caís ahora, se vuelve invisible cuando lanza supercarga. Ahí está. Vale, vamos a probar ahora la Q evolucionada. Vale, salen un montón de proyectiles. Pensad que es el doble. Está bastante, bastante bien. ¿Veis lo que os dije antes? Hacéis el flash y siguen... Y se siguen disparando, ¿vale? Pensad que la Q necesita estar cerca del objetivo. Así que está bastante bien acercarse, tirar la Q, flash y... Vale. Y luego vamos a probar la nueva E. Que lo que hacía era hacerse invisible. Nada más, ¿no? Solo invisible, sí. Veis, lo tiráis. Joder, la verdad es que es la hostia, la habilidad, ¿eh? Parece que no, pero eso de hacerse invisible, wow. Te puede dar la vida en una teamfight. En la que te está andando de hostias y de repente hagas... Te posicionas y revientas. La verdad es que está bastante bien. Ahora vamos a ir a mejorar la W. A evolucionarla. Vale, ahora podemos evolucionar la W. Bueno, vamos a aplicar la W con la mejora. Que lo que hace es, ¿ves? En vez de dos pone tres plasmas. Y además lo bueno es que al darle... Después de tirarle la W, todos los básicos que le demos, pues nos devuelven más CD, ¿vale? Nos bajan el CD, que diga. ¿Veis? Y devuelve un 50% de enfriamiento al golpear al campeón. Está bastante bien. Y pues nada más, chicos. Eso es el campeón. La verdad es que, sinceramente, a mí no me parece muy complicado el campeón. Yo creo que lo han hecho medianamente simple. Lo cual puede estar bien, pero a mí me habría gustado que fuera un poco más difícil para hacerla más divertida eso. Pero bueno, está bien. A mí me parece un campeón bastante guay. En cuanto lo saquen, voy a jugar con él a lo bestia. Y a ver si os puedo traer una partida en el PB, ¿vale? Antes de que lo traigan en el oficial. Y pues nada más, chicos. Ha sido un placer. Espero que os haya gustado. Y lo dicho, si os ha gustado, like. Si no os ha gustado, dislike. Dejadme en la caja de comentarios qué os ha parecido. Y hasta el siguiente.